Se nos casó la más preciosa. El pasado 9 de diciembre, Kimberly Irene, la más preciosa, se casó con Oscar Barajas. La feliz pareja unió sus vidas frente a su familia, amigos y gente cercana. Y claro que estuvimos invitados. Y es que fue el evento del año y TV Notas no podía quedar fuera. Antes de comenzar la ceremonia, Kimberly nos explicó que no se trataba de una boda religiosa como tal, sino que simplemente iban a recibir la bendición de Dios con un padre. Sin duda es una mujer de fe, que también hizo justicia a su sobrenombre, ya que lucía preciosa. Estoy muy contenta porque recibimos la bendición de Dios. Me dio mucho sentimiento porque es una nueva etapa y un nuevo comienzo de vida para ambos. Kimberly, la más preciosa. También que Dios tiene para ellos y para cada uno de nosotros. Invocaremos también juntos a sus gracias. Y ya pasando a la fiesta, la pista se abrió con un baile de pareja, en el que mostraron su amor con una canción romántica que recordarán de por vida. De igual manera, los recién casados bailaron con sus padres y la influencer hasta recibió consejos de su suegra para esta nueva etapa de su vida. Como era de esperarse, los invitados fueron puras personalidades de lujo. Entre ellos estuvo la conductora de TV Azteca, Vanessa Claudio, quien lució despampanante. Claramente no podían faltar sus grandes amigas e influencers, Wendy Guevara, Paola Suárez y Evelyn, quienes fueron sus damas de honor. Las creadoras de contenido lucieron vestidos espectaculares en diversas tonalidades doradas. Sin duda, lucían de impacto. Si te preguntabas qué dieron de comer, el banquete se encontró conformado con chistorra asada y queso doble crema, crema de elote, pechuga rellena de espinacas con queso bañada en country gravy y de postre un melón aloporto. ¡Ay, ya se me antojó! Pero paren todo, ya que también ofrecieron otros 10 pasteles a los invitados. Aventaron la casa por la ventana. Y hablando de aventarse, te chismeamos que la ganadora del ramo fue Salma, una de sus grandes amigas. La fiesta estuvo tan buena que terminó pasadas las 4 de la mañana. De verdad que fue la fiesta del año. En TV Notas externamos nuestros mejores deseos para la nueva pareja.